Hola, ¿qué tal? Me llamo Mila, soy de Córdoba de Mallorca, me puse en contacto con la clínica dental de Turquía, Tauber Dental. Desde el momento uno me atendió Mona, que ha sido mi intérprete durante todo el proceso. Han sido todas unas personas maravillosas, me han ayudado desde el minuto cero, siempre han estado en todo momento para cualquier duda, cualquier miedo que me pudiera surgir. He estado en contacto con videollamadas, con llamadas, he sido muy pesada y en todo momento han estado siempre atendiéndome. Así que si tenéis cualquier problema, en mi caso ha sido estético y aparte también unos implantes. Venía con miedo porque a veces vienes a otro país pues no tenéis que tenerlo, confiar en todo momento. Tauber Dental son muy profesionales y te van a ayudar para cualquier pega, duda y problema que tengas. No tengáis miedo a ello. Adelante y bueno mirad qué bonita sonrisa me ha quedado, espectacular, estoy muy contenta y muy feliz pues de toda la atención que he tenido desde el primer momento. Así que animaros para cualquier cosa, sin duda y sin miedo. ¡Gracias! oon Gracias.